¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Héctor de Mableón, le agradezco que nos acompañe nuevamente en una emisión del Foco. Le doy la bienvenida a Beca Duncan como cada semana. Estamos caminando con Marco Ramírez por la calle de Artículo 123, lo hemos tenido aquí bajo la lluvia, bajo el calor, bajo los climas de toda naturaleza y nos ha dado un recorrido maravilloso que comenzó en la calle de Eje Central de Artículo 123. Estamos recorriendo esta avenida que es sorprendente Marco, cargada de historia, nos vamos moviendo de un siglo a otro, de una época a la otra, a pesar de que da la impresión de que estamos pisando una parte nueva y moderna de la Ciudad de México. Con esto quiero decir, pues una ciudad, una parte de la ciudad que comenzó realmente su expansión a finales del siglo XIX, mediados finales del siglo XIX, y sin embargo en este recorrido, pues hemos encontrado indicios prehispánicos, hemos encontrado indicios de los primeros años posteriores a la conquista, indicios del siglo XVI, que hablan de una urbanización muy temprana, de esta zona que acabamos de cruzar, Valderas, estamos pues en uno de los cuatro barrios, o en lo que fue uno de los cuatro barrios de México Tenochtitlán, y hay muchísima información que nos dice que ya desde ese tiempo se trataba de una zona muy poblada y con mucha actividad. Así es, caminar por esta calle es como tomar una máquina del tiempo, ahorita precisamente estamos en la calle de Valderas, que hace homenaje a ese gran mexicano, Lucas Valderas, y esta calle de artículo 123, y como bien dices, esto empieza a producirse esta extensión de la ciudad, por un factor que se dio curiosamente en 1821, la ciudad tenía potreros, por legislación virreinal había que tener potreros, y entonces esos potreros se trataban de comprar, había personas interesadas en comprarlos, y el cabildo de la Ciudad de México decía, no los puedo vender porque no son míos, hasta que viene 1821, y entonces... Sí, exactamente, los dos hacemos aquí una casita. Hasta 1821, que llega Iturbide, y entonces no hay dinero para hacer la celebración, entonces dicen, bueno, vamos a vender esos potreros que no debían de vender, eran potreros que servían principalmente para alimento de los caballos, de las mulas, de todo, y como vasos de irrigación para evitar que la ciudad se inundara. Al vender esos potreros, pues ese espacio se dispone para la urbanización, y es ahí que ese obstáculo se empieza a vencer. Otra cuestión importante es que en la época porfirista, estas calles... ¿Estos potreros abarcarían, digamos, la zona? Digamos, eran dos potreros, era el de Agüegüetes y del Medio, era la zona de Balderas, o de Los Arcos, hacia Romita, y hacia la Hacienda de la Condesa, lo que sería la colonia Doctores, la colonia Buenos Aires, la colonia Obrera, parte de lo que es la Roma, y parte de la... Digamos, más o menos Cuauhtémoc, habrá que imaginar lo que está alrededor de Cuauhtémoc, ¿no? Sí, lindaban precisamente con piedad, que ese es el área que se manejaba. Porfirio Díaz, en ese afán modernizador, dice, ¿saben qué? Eso de los nombres de las calles está muy complicado, vamos a ponerles unos nombres especiales, entonces, puntos cardinales, sur, norte, poniente y oriente, y entonces esta calle se acabó llamando Poniente 8, desde que empezaba, desde López, hasta donde terminaba, que era actualmente Antonio Caso, sí, en la San Rafael, entonces, más o menos es la distribución que tiene, y por supuesto, pues era una calle que reflejaba la modernidad de esos tiempos. Oye, traes un libro que me está poniendo muy nervioso, porque es muy antiguo y se va a mojar, mejor guárdalo, pero es un libro que trae ahí los nombres antiguos de las calles y este proyecto delirante, que para modernizar la Ciudad de México deciden cambiar los nombres antiguos de las calles virreinales, digamos, para ponerles nombres a la usanza de las ciudades norteamericanas, ¿no? Sí, sí, ese, yo siempre creo que fue un error, quizás a las calles nuevas había que ponerles nombres nuevos, pero las antiguas, la referencia estaba ahí. Algo curioso de este libro es que se financió con anuncios de las personas que tenían sus tiendas, sus negocios en el centro, pero ellos no ponían el nombre antiguo, ellos ponían el, digo, no ponían el nombre nuevo, ponían el nombre que la gente se sabía. Entonces, sí era... Es que tampoco se nos dio mucho lo de la orientación, creo, ¿no? Porque esto de Poniente, Norte, Sur, en ningún lugar pegó, salvo en Mérida, yo creo. Hay gente que no sabe dónde está el Poniente, ¿no? Cierto, sí. Oye, no hay gente, a veces pasa, nos pasa. Ahorita platicamos de eso, ojalá haya oportunidad de ojear un poco ese libro y revisar los nombres que tuvieron las calles en este rumbo que estamos caminando, que es la calle de Artículo 123, como que viene el agua y se va, no sé si es raro o no, pero bueno, vamos a pasar un poquito más a la historia propiamente de este rumbo. La calle de Valderas, pues, se empieza a abrir con la caída del convento de San Diego, se abre la parte trasera, las huertas del convento de San Diego, cuando se vende después de la reforma, lo empiezan a comprar particulares y se va abriendo una calle que es nombrada en honor de Lucas Valderas, uno de los caídos, de los militares caídos en la invasión de 1847. Y estaba yo leyendo que hay otra parte que cuenta la historia de este rumbo que estamos caminando, que está a la orilla del paseo de Bucareli, porque lo que detona, eso lo comentábamos la vez pasada, lo que detona precisamente la explosión de este lado de la ciudad es que Ignacio Castera compra una casa, la visitamos, la fachada en el programa pasado, compra una casa, abre la calle que él mismo nombra, o en ese mismo tiempo se nombra de Revillagigedo, porque es Revillagigedo el que le da la autorización para comprar y construir en esa zona, y eso marca el desarrollo de la urbanización, digamos, de este lugar, porque a Castera le encargan abrir la calle que va de la Alameda a la calle de Victoria, para que se llame Revillagigedo, y le encargan abrir la calle de Victoria para conectarla o hacerle mejoras a la calle de Victoria para conectarla con el paseo de Bucareli. Es impresionante porque no queda absolutamente nada, pero ahorita estamos pisando terrenos que eran de la Casa de Castera, la Casa de Castera comenzaba a una cuadra atrás, precisamente en Revillagigedo, y corría el muro, no me logro imaginar cómo habrá sido eso, por ahí hay unas fotografías perdidas en internet, que llega hasta Bucareli. Entonces compró un terrenote desde Revillagigedo hasta Bucareli, y la parte de afuera la seccionaron para rentarlas como locales. Hay por ahí algunas fotografías perdidas donde se ven los negocios, una cantina, es que cosas que Castera casi no pudo aprovechar porque murió muy poco después de unos siete años después. La casa se acaba en el 95. O sea, había que imaginarlo como Vizcaínas, ¿no? Que te acuerdas Héctor, cuando lo recorrimos, tenía todas estas accesorias en la parte de atrás, ¿no? Es decir, vemos el pedacito de la fachada, que es lo único que queda, y eso nos da la idea de cómo era toda la construcción, pues una construcción de cantera y de tesontle que va corriendo por este espacio. Hay una leyenda que creo que cuenta Garibay, Ángel María Garibay, de que se decía en esos tiempos, porque él muere en 1811, un poco tiempo después de iniciada la independencia, pero se decía que su tesoro quedó enterrado o perdido dentro de la amplísima construcción que él hizo. Él había amasado una fortuna porque pues con el virrey, con el virrey de Revillagigedo, le tocó ser arquitecto favorito, le daban las adjudicaciones directas para que se entienda, para actualizarnos. Entonces le tocó, fíjate, le tocó arreglar el paseo de Bucareli. El paseo de Bucareli comenzaba con una fuente que estaba donde luego estuvo el caballito, la estatua de Carlos IV, y hoy está el caballito, digamos, de Sebastián. Había una fuente que se llamaba Fuente de la Victoria, Fuente de Victoria, porque esa fuente estaba dedicada a Guadalupe Victoria, pero la gente le fue confundiéndose, le fue llamando Fuente de la Victoria. Era la entrada del paseo y luego había 16 columnas unidas por cadenas. Esas cadenas se las encargaron que las pusiera Castera y que alineara el paseo para que se pudiera embellecer un paseo que tuvo más de mil árboles. Él hizo los arcos del acueducto con su padre de Chapultepec, que vienen desde la fuente antiquísima de la entrada de Chapultepec. Él hizo la fuente del salto del agua con su padre. Él hizo el templo de Capuchinas en la villa. Venía yo pensando que cuando uno piensa que la arquitectura del siglo XIX se acabó con Francisco de Guerrero y Torres y que ahí ya todo lo demás es como el apéndice de la arquitectura. Pero no, el hombre que cierra el periodo virreinal para la arquitectura y abre la puerta del siglo que viene es precisamente este personaje del que hemos estado hablando, Ignacio Castera, que es un arquitecto que interviene en muchísimas obras públicas, muchísimas obras públicas. Es impresionante la lista de cosas que le encargaron. Y bueno, pues logró acumular una fortuna que ya venía de su familia, porque su padre era arquitecto. Pero además algo que yo no sabía es que el que le hace el examen, digamos, profesional para que se convierta en arquitecto es el de Fonso, de Iniesta y de Jarano. Entonces viene, es una conexión, bueno, todo esto que estamos viendo era la, perdón, cuidado. Sí, esta esquina tiene una historia también increíble. Aquí estuvo el famosísimo Hotel Romano. En 1985 se derrumba con el temblor y desgraciadamente hay constancia que había 50 huéspedes, 18 automóviles en el estacionamiento. Y algo que es de esas cosas increíbles de la historia, de las personas en este barrio o esta zona que siempre fue de ingleses, rescatan a tres ingleses que venían como turistas y tres mujeres inglesas fallecen aquí en este hotel. Entonces, esas cosas, esos laberintos que en la historia se van repitiendo. No tenía registrado ese hotel. Estamos en una zona, pues ya lo hemos dicho y lo hemos visto. Toda esta parte que está con baldíos, estacionamientos, edificios que se ve que están como ahí impostados, son los que resultaron afectados por el sismo del 85. Fue la zona de la ciudad con Tepito tal vez más lastimada, bueno, la Doctores, pero fue una zona terriblemente afectada. Y se ven el desnivel, los hundimientos que tiene la calle, va ondulando, que todo es producto de la zona en la que se levantó una zona pantanosa, lagos desecados, canales que también fueron cegados y un suelo muy inestable. Simplemente antes de irnos de este espacio, es que al caminar yo por aquí imaginaba que estamos caminando por el jardín de Castera. Dicen que la casa estaba en la parte final, pero dicen que entrabas por la puerta. La puerta que nosotros conocimos en el programa pasado era solamente uno de los accesos que había a la casa. Parece que la casa daba de esta calle, digamos, hacia la Alameda, pero entrando por el acceso por el que visitamos, que es lo único que queda de la construcción, había un jardín inmenso que él permitió que los estudiantes de botánica de la ciudad fueran a estudiar a su jardín por todo lo que había en ese lugar. Es decir, es algo que no podemos ya imaginar. Cuando uno voltea para allá, pues ve el pavimento mojado, las luces de los semáforos reflejados, todos los coches pasando, los distintos edificios, y ya perdemos el sentido de lo hermoso que pudo haber sido este lugar, pues a unos pasos del Paseo de Buccarelli, que como les decía, llegó a tener entre fresnos, sauces, etcétera, más de mil árboles. Aquí hay otro edificio muy curioso. Es uno de los muchos edificios de la YWCA. Ah, este de la esquina. Sí, este edificio, bueno, sabemos que la asociación primero estuvo en González, luego se fue a Luis Moya. Finalmente, aquí en 1924, en este predio, se funda, hay una persona que lo dona, una Ellen Noble, creo, se llamaba, dona dos predios sobre artículo 123, y este edificio se construye en 1953. Sí, tiene toda la facha. Desde entonces ha servido como gimnasio, pero también como hostal. A veces personas que se encuentran en una situación difícil pueden venir aquí, hay restaurante, alquilan cuartos por día. Sigue siendo una de esas obras que quedan ahí de esta organización que nace en Inglaterra, precisamente con las cuestiones de servicio público, ¿no? Ayudar a la gente. Y ahora ya habíamos visto el edificio contiguo, que es una de las joyas del Art Deco que hay en esa zona de la ciudad, ¿no? Y el de la esquina, ¿no? Sí, el de la esquina, sí, sí, sí. El de Gore, ¿no? El de Gore, sí. Sí, sí. Autor también de este edificio que ya vimos, pero bueno, vale la pena mencionarlo también, porque estas joyas arquitectónicas que aún se conservan acá, que sobrevivieron al sismo. Sí, y además la labor de restauración de este edificio fue fantástica, porque después de estar abandonado en 1914 un grupo de inversionistas decían, ¿saben qué? Vamos a rescatarlo. Y en tres años lo rescatan. Y bueno, yo me imagino que cuando se hizo este edificio fue uno de los edificios más bellos. Sí, más moderno. Igual, 1922. Entonces, como que todo este, digamos, principios del siglo XX, finales del siglo XIX, todas las construcciones encajan en esa obra. ¿Nos están haciendo aquí algunas señas de que tenemos que irnos a un corte? Bueno, hagamos una pausa. No se vaya. Vamos a seguir caminando por Artículo 123. Artículo 13. Escuchamos los foros de televisión y nos vamos a donde se mueve la información. Acompáñenos con las noticias. Porque tenemos una cobertura nacional e internacional. Que aquí todos los días informamos. Con los mejores periodistas y líderes de opinión que te informan. Prepárese para informarse porque arrancamos de una vez. Desde todas nuestras plataformas. Estamos a través de la televisión, por supuesto, a través de nuestras plataformas, de todas las plataformas acompañándolo. Descubre la nueva programación. Porque si nos buscas, nos encuentras. La tele evoluciona. ADN40. Siempre conmigo. Me recibes y te recibo. ADN40. Siempre conmigo. Evolucionar es diversificar el modo de pensar. Y eso es una base fundamental en el que hacer de informar. Es afinarla a escuchar. Y escuchar lo que están diciendo nuestros televidentes. Es saber en dónde estamos y ser parte de lo que pasa. Evolucionar es cambiar, adaptarse, transformarse. El mundo evolucionado, sin duda, y también la manera en la que consumimos la información. El periodismo hoy es compromiso social. Es debate y opinión, sin falsas neutralidades, pero con mucha apertura. Informar para mí es un compromiso. Y siempre desde el lugar de la noticia. Porque lo que usted ve en la pantalla todos los días no se puede hacer solo, se hace con un gran equipo. Colaborar de aquí para allá, pero también de allá para acá. Hoy quien demanda información, quien consume información, quiere interactuar, recrear, enriquecer las noticias. Las historias de la realidad que usted quiere, requiere y necesita todos los días, a todas horas, para estar informado. De no olvidarnos de lo que hacemos y para qué lo hacemos. Cuando uno se decide a dejar de tratar de cambiar al mundo para tratar de entenderlo, invariablemente sucede lo mejor. El periodismo hoy en día es adrenalina, es velocidad, es dinamismo, es multiplataforma. Es tener el privilegio de enriquecer nuestra existencia a través del otro. Y es ejercer la libertad más valiosa que tenemos, la libertad de expresión. Porque sabemos que el mundo cambia, nosotros evolucionamos con él. Y en ADRE. Bueno, volvemos a artículo 123 y la esquina de Humboldt. Estamos aquí con nuestro amigo Marco Ramírez, recorriendo y contando la historia de artículo 123. Estamos en un lugar, Marco, donde comienza el término de colonia. Ya lo habíamos platicado también en un programa anterior. Porque aquí se asienta primero una colonia francesa, a la vera del paseo de Bucareli. Y por eso la gente le empieza a llamar la colonia, la colonia francesa. Y de ahí se va extendiendo el uso del término de colonia a todos los rumbos de la ciudad. Pero es una zona donde después de los franceses comienza a haber un movimiento muy extraño. Ya hablamos de la llegada de los españoles, de los republicanos españoles. Pero mucho antes de eso hubo un movimiento inmenso de nacionalidades distintas por este lugar. ¿Se debería eso a que había grandes residencias, a la belleza del paseo de Bucareli? Es algo muy curioso. Si pensamos ahorita en una colonia que, en la Ciudad de México, que esté fuera de la traza, donde vayan los extranjeros, donde estén los negocios, pensaríamos en Santa Fe. Bueno, ahora también la Roma. Este sería, bueno, sí. Este sería, la gente ya, esto lo veía como los últimos lugares de la ciudad, los suburbios. Entonces tenía esa función. Era como que salir, estar en un lugar, ya no, en la polulusa, centro de la Ciudad de México. Y aquí venían principalmente ingleses. Hay que recordar que la potencia a finales del siglo XIX era Inglaterra. La potencia económica, la potencia militar y la potencia en inversiones. Entonces, se empieza a poblar por ingleses y hay varios edificios en esta calle que nos van a dar este... Y estadounidenses, ¿no? Y estadounidenses. Porque también hubo una presencia importante estadounidense. Y bueno, canadiense es porque hablamos de Gore. Gore es un arquitecto que deja aquí una huella importante, pero finalmente angloparlante. Yo quisiera que hablaras de él porque hemos pasado varios edificios que fueron construidos por él. Estamos, ¿por qué nos acercamos a la puerta? Estamos acercándonos a la puerta de un edificio construido por este personaje un tanto misterioso que tiene mucha actividad y luego desaparece. Porque es una... Más adelante lo vamos a ver y no sé si lo habíamos comentado más atrás. Pero es una calle también que está muy ligada a los arquitectos, ¿no? Sí, así es. Bueno, Gore, como dices, es un personaje un poco misterioso. Sabemos que viene a Canadá. Viene de Canadá, perdón. Y se vuelve como nuestros arquitectos muy socorridos, particularmente por los ingleses y por los canadienses. Pero lo que es muy interesante de él es que vamos a ver cómo comienza a traer muchas ideas que ya empezaban a tener un eco, sobre todo en Estados Unidos, que es por donde él pasa antes de venir acá. Que es esto que, bueno, después se llama el Mayan Revival, que son estos motivos prehispánicos en arquitectura. Lo vemos en el edificio de La Guay, que está en la esquina de Morelos y Humboldt. Y aquí, bueno, lo que vemos en el edificio Humboldt es el neocolonial, que el neocolonial tarda mucho más en venir a México. Esto, como decíamos, es un edificio de los años 20. Acá lo ubicamos más en los 30, 40. Y, sin embargo, él ya lo está haciendo en este edificio. Entonces, es alguien que se adelanta a las tendencias, se adelanta al gusto. Y también creo que eso lo hace un arquitecto que estas élites extranjeras comienzan a buscar porque les llega todo esto también a través de las revistas que ellos mismos traen o les mandan sus familiares de sus países de origen y ven que Gore está haciendo lo mismo. Entonces, en esta afán como de copiar lo que está de moda en otros lugares, Gore se va a volver alguien a quien buscan. Y también mencionar que hace el Hotel Genève, que es quizá una de sus obras cumbre, es la más famosa, también una empresa de unos británicos. Entonces, lo vamos a encontrar siempre vinculado a esta comunidad, ¿no? Sí, y bueno, es un gusto ver esto porque todavía conserva esa magnificencia, ¿no? Es precioso pasar por aquí y ver esta entrada, ¿no? Sí, es una joya. Ahora es muy interesante cómo se va dando en el siglo XIX la llegada de franceses comerciantes y la llegada de ingleses que vienen a las minas, que les abren las puertas para poner industrias, etc. Es algo que comienza muy tempranamente, en los primeros años de la independencia, se va dando este fenómeno y eso va explicando muchas cosas de las que hemos mencionado aquí y de las que vamos a encontrar en este sitio. Sí, lo que mencionas creo que es importante, sobre todo, entender por qué hay tanta presencia británica en esta zona. Pues no hay que olvidar que el Reino Unido fue la primera potencia europea que reconoce la independencia de México. Va a ser el primer país europeo con el que se firma un tratado. El primer tratado de amistad, de comercio, de navegación. Con una potencia europea va a ser con ellos. Ufa, Lucas a la mano. Así es, sí, se firma en 1826, pero las negociaciones empiezan desde 1822. O sea, estamos hablando de que ya consumada la independencia, uno de los primeros países que dicen hay que voltar a ver qué está pasando ahí y hay que negociar, es el Reino Unido. Y el Reino Unido va a jugar también un papel muy importante, que es a veces poco reconocido, en convencer a España, que España acepte la independencia. Ahora, también hay que decir que no lo hacía nada más por la bondad de su corazón. Grandes intereses. Sabían que aquí había muchos recursos, recursos que los españoles, su principal enemigo, habían cuidado muy celosamente y pues obviamente sabían que aquí iba a haber mucha posibilidad de inversión. En ese sentido, esto también se liga a un edificio que vamos a ver y es la parte religiosa. Los británicos van a ser los primeros antes de que, digamos, se legalice la libertad de culto. Los ingleses van a ser los primeros a quienes se les permite construir una capilla que no sea católica en México, que es la capilla británica que ya hemos visitado. Porque en 1824 el gobierno británico le da un préstamo al gobierno de México y pactan una migración importante. La primera gran migración británica llega en 1824 y 1825 precisamente a las minas de Hidalgo, de Real de Montaña. Con ellos traen el fútbol. Así es, y entonces por eso dicen, bueno, va a llegar toda esta comunidad, vayan a llegar estos trabajadores, necesitan un lugar donde enterrar a sus muertos y por eso les dan un terreno que puedan usar como cementerio y por lo tanto tener su capilla. La capilla británica. Bueno, antes de saltarnos, no quisiera yo saltarnos la calle de Iturbide, este héroe apestado, ya olvidado, muy denigrado, que recibe el nombre precisamente por su cercanía con el Paseo de Bucareli, y que es el paseo por donde entra el ejército trigarante triunfante. Deciden entrar por un lugar que era espectacular para hacer la entrada y la ciudad entera se va a volcar al Paseo de Bucareli para ver el paso del ejército trigarante que les da la sorpresa al ver que era un ejército, no era un ejército prusiano ni era el ejército napoleónico, sino un ejército de personas que venían algunos descalzos avanzando, pero en un momento en el que la ciudad se había inundado de felicidad. Podríamos tal vez platicar un poquito más adelante al llegar al Paseo de Bucareli. El día más feliz de México, decía. El día más feliz, exactamente. Pero quisiera volver al tema de los ingleses, porque pasa mucho tiempo para que se permita el establecimiento de una religión que no sea la católica. Está prohibido por la Constitución del 24. Sí, bueno, la apertura de esa capilla yo creo que implica un cambio real, porque nos habla de un verdadero laicismo. Antes, si uno no era católico, era un problema hasta morirse. Entonces, en realidad, en ese momento uno puede creer, ser católico, ser protestante o no creer en nada. Entonces, es cuando efectivamente, prácticamente, se abren estas posibilidades. Creo que es un momento importante. Y era perseguida la religión protestante. Bueno, también la judía, obviamente, ¿no? Pero hablando de estas comunidades... No había manera, ¿no? La Constitución lo prohibía y decía solamente son católicos. De hecho, por eso no se pueden promulgar las leyes de reforma hasta un año y medio después, porque el argumento legal es que no pueden decir que están abiertos a los cultos si no hay cultos. El único culto es católico. Bueno, claro. Entonces, se dice, Juárez, ¡ah, caray! Pues sí. Entonces, ¿qué hacemos? Y le dicen Melchor Ocampo y Matías Romero, abrir un culto. Vamos a abrir un culto rápidamente para que ya con la existencia de un culto podamos nosotros decretar la libertad de cultos. Y entonces, lo que hacen es que Matías Romero había sido representante de México en Washington, estaba casado con una mujer que era... Se me fue el nombre. Protestante. Ah, protestante. Pero no era... Era, bueno, ahorita... ¿Anglicana? Anglicana, sí. ¿Anglicana? No sé. No lo sé. Es que aquí en México a todos... No era católica. No era católica. Técnicamente los anglicanos no son protestantes, pero ahí hay tecnicismos, ¿no? Sí, sí. No sé si era anglicano. Puede ser que era anglicano. Pero, bueno, se casa con esta señora. La señora lo convence de cambiar de religión y en ese momento se dan una serie de conversaciones con Juárez donde Benito Juárez dice, yo quisiera acabar con la religión católica en México porque la gente se gasta su dinero en cuetes y en borracheras y los santos son todos los días. Entonces, el pueblo se la pasa en el atraso quemando cuetes y agarrando la botella. Y entonces le dicen, pues sí, podemos traer una religión fácilmente a través de Matías Romero que prohíba la bebida, que no tenga el culto a los santos donde se acabe todo esto. Dice Juárez, hagámoslo, pero ya. Entonces Matías Romero se trae a un pastor que se llama Henry Riley y le propone el negocio de abrir una nueva iglesia. Pero hay un capítulo olvidado que es el de la iglesia mexicana. Este capítulo olvidado es que lo primero que intentan ellos es convencer a un grupo de sacerdotes para que renuncien a la religión católica y hagan una nueva religión en la que no esté reconociendo ni al Papa ni a ninguno de los... Y se presta en un grupo de personas, uno para ser el obispo y otros para ser... Nada más se conocen los apellidos de esos personajes, pero esto no prospera. No prende. En una sociedad además persinada, en una sociedad que te llevaba tres siglos en medio de las penas del infierno y las procesiones y la confesión, los pecados de la comulgar, leer la Biblia a determinadas horas, en la que la vida cotidiana estaba regida por eso. Entonces, esto es un rechazo. Pero consiguen a Henry Riley y le dicen no solamente te vamos a abrir las puertas para que puedas establecer otra religión, sino que te vamos a entregar el Templo de San Francisco para que sea la sede de esa nueva religión. Riley llega, arranca todas las figuras, se perdieron todas las figuras, nadie sabe dónde están y comienza ahí un nuevo culto anglicano. Bueno, ahí eran tres en realidad. Estaba el anglicano, estaba el metodista, me parece, y un tercero. O sea, había distintos servicios, quizá episcopal, no estoy muy segura, pero había distintos cultos dentro del mismo espacio. Esto era muy frecuente en las iglesias protestantes. Muchas veces los llaman las iglesias de la Unión, que es donde hay distintos cultos a distintas horas. Pero también hay un capítulo interesante en la historia del protestantismo en México y es que en realidad el primer servicio se da durante la invasión de Estados Unidos y se da en el Palacio Nacional. Eso es horrible. Es decir, la primera expresión del culto anglicano... No estoy segura si eran anglicanos, protestantes. Dejámoslo en protestantes. Creo que sí es anglicano incluso, porque es el culto que traía el general Ward. Y el general Ward toma el Palacio Nacional y lo primero que hacen después de poner la bandera de las barras y las estrellas el 16 de septiembre de 1847 es celebrar una misa. Y es la primera vez que hay una presencia registrada de una misa de una religión no católica en México desde que llegaron los españoles. Debieron haber habido algunos servicios anglicanos en la capilla cuando había que enterrar a alguien, me imagino. Digamos que había concesiones al público o a los ciudadanos ingleses, pero podían que hicieran en capillas dentro de su casa o en zonas privadas. Pero en los templos abiertos al culto público estaba prohibido. No se podía, exacto. Entonces, había como una tolerancia, pero siempre estaba marcada una barrera. Sí, y bueno, ya va a ser hasta las últimas décadas del siglo XIX cuando ya finalmente comienza a cobrar fuerza la idea de que la comunidad británica tiene que abrir su propia iglesia anglicana, porque efectivamente, como decíamos, hay diferencias. Los episcopales son, digamos, como los anglicanos de Estados Unidos, los presbiterianos son los como los anglicanos de Escocia, los anglicanos son los de Inglaterra. Y luego hay muchas otras ramas de protestantismo, los evangélicos, los bautistas, los metodistas. Ellos sí son propiamente protestantes, es decir, ellos surgen de la religión fundada por Lutero. Los anglicanos y sus distintas ramas en realidad no son protestantes, podríamos decir que son separatistas. Es la religión que surge a partir de que Enrique VIII se separa de la iglesia católica y funda la iglesia de Inglaterra. Entonces, sí hay diferencias. De hecho, el culto anglicano es muy parecido al católico. O sea, si uno va a una misa anglicana, le va a parecer muy similar. Sí hay imágenes. O sea, incluso aquí es muy famoso el altar original y los vitrales que ya vimos en las lomas, Héctor, en la ahora iglesia anglicana en las lomas. Ahí se aparece la virgen, aparecen los santos. Sin embargo, no con la misma importancia que la religión católica. Entonces, los británicos deciden que sí requieren de una iglesia propia. Y entonces comienzan a juntar fondos haciendo carmeses. Comienzan a hacer carmeses hacia finales de la década de 1880 y con ese dinero comienzan los proyectos para construirlo. Quisiera hacer una pregunta o una precisión. Es que el experimento de Riley acaba muy mal. De hecho, le quitan el templo de San Francisco y él renta el templo a un circo. Y la gente lo desprecia. Se siente agraviada. Entonces, cuando Porfirio Díaz le abre los negocios a los ingleses y dice vengan a hacer inversiones, etcétera, se vuelve a llenar o se llena por primera vez el país de ingleses. Y entonces es en ese momento cuando surge ya la necesidad que no se había dado antes. Hay una colonia más grande, tienen más dinero, también hay que decirlo, como bien señalas. Hay que pensar que los primeros ingleses que llegan son mineros, es decir, no son una élite. Y entonces comienza ahí realmente a tener mucha más fuerza la idea de construir una iglesia propia precisamente porque tienen todo este apoyo y además realmente eran muy cercanos a Porfirio Díaz. Se les dan negocios muy importantes. Y esto porque Porfirio Díaz, desconfiado de Estados Unidos por la invasión, pues voltea más a ver a Europa, ¿no? Le parece más importante. Bancos. Exacto. Fábricas, ferrocarriles. Las minas, los ferrocarriles. Y bueno, un personaje que es muy importante en que se pueda cristalizar el proyecto de la iglesia de Christchurch, que es la que tenemos aquí, fue la sede de la iglesia anglicana de la Ciudad de México, es Whitman Pearson. Ya hemos hablado de él mucho. Ahí vemos el favor que le hacían a los británicos, ¿no? Él construyó el desagüe de la Ciudad de México, construyó el puerto de Veracruz, construyó el tren del Istmo de Tehuantepec, hoy tan discutido. Y bueno, ahí encuentra yacimientos petroleros y funda la compañía El Águila, ¿no? Entonces, realmente él es quien va a dar los fondos finales para que se logre construir esta iglesia. Y como ven, está chueca, está mal. Sí, está chueca, porque me encanta esa parte de la historia. Porque se le encargan a un arquitecto que no conoce México, que no viene a México. Harwood Simpson, ¿sí? ¿Sola? Howard Simpson. Sí. Harwood Simpson. Harwood, Harwood. Harwood Simpson, sí. Harwood Simpson. Le encargan simplemente el proyecto, y él dice, pues ahora les va a dar un proyecto muy bonito de estilo neogótico, etcétera, y no sabe que se va a construir sobre el suelo pantanoso, que ha sido un problema para todos los habitantes de la zona durante tanto tiempo. Antes de pasar a la iglesia, estoy viendo este muro. ¿Y no será este muro parte de la casa de Castera? No, yo creo que este muro, ya estamos muy cerquita de Bucareli. Aquí había uno de los lugares también más importantes a finales del siglo XIX para la diversión. Era el Tivoli de Fulqueri. ¿Aquí estaba? Aquí estaba, en la mera esquina, sí. Este fue uno de los primeros Tivolis. Fulqueri fue muy famoso porque tenía su restaurante ahí en el Refugio y Palma, en el famosísimo hotel. El de los helados, ¿no? Sí, sí. De hecho, él preparaba unos helados que parte del éxito que tuvo, los trajo para acá. Decían que no eran de lujo, sino eran de lujuria. Se llamaban Boca de Dama. O sea, no llegaba uno, déme uno de fresa, no. Amor de Doncella, Profundidad del Infierno y Amor de Clérigo. Entonces, ¿quién sabe a qué habrán sabido esos helados? Pero sí, en un lugar arbolado, era la casa de campo de Fulqueri. Ok. Cuéntanos, ¿qué es un Tivoli? Un Tivoli es un jardín. Se hace referencia a los Tivolis de Europa. Un jardín arbolado donde la gente pudiente de México podía conocer a la pareja, se podían platicar en algún lugar donde no los estuvieran molestando. Un lugar pensado para pasársela bien, banquetes, buenos vinos. Entonces, este Tivoli fue muy famoso porque venían, por ejemplo, los exalumnos del Colegio de San Gregorio, en los 70, 70. Este Tivoli se abre el 12 de agosto de 1870. Entonces, venían aquí enemigos que fueron durante la guerra, la Segunda República y demás. Pero aquí empezaron a platicar, se dieron cuenta que había que coincidir, había que hablar, había que dialogar para crear un nuevo país. Entonces, este Tivoli fue muy famoso por ese tipo de visitantes. Se adornaba con luces de gas, se ponían luces de colores, la gente llegaba aquí. Después hicieron, hubo Tivolis muy famosos, por supuesto, el de San Cosme, el del ferrocarril, el de Versalles. Pero este, bueno, estos sitios eran, de verdad, eran unos centros de donde estar era una delicia. Había mesas que a veces ponían para los enamorados arriba de un árbol. Entonces, subían por un escalinato, estaban arriba entre las ramas, platicando sin que nadie los molestara. Había salones privados donde podían llegar con muchísima discreción las personas a encontrarse, los amantes a entrevistarse. Donde los diputados hacían sus comilonas. Donde los periodistas celebraban los aniversarios de los periódicos. O los banquetes dedicados en honor de un compañero que estuviera enfermo, que se fuera a casar, etc. Y entonces se reunían y aquí eran las grandes francachelas con las grandes orquestas típicas de ese tiempo, tocando los falses, etc. Entonces, llama mucho la atención, de verdad, que estemos hablando del Paseo de Bucareli como un paseo producto de las reformas borbónicas, arbolado, sombreado, rodeado de residencias bellísimas. Un lugar donde era muy hermoso estar. De hecho, estaba yo leyendo a Marroquí y Marroquí se pregunta, ¿por qué lo abandonaron? Siendo tan bello. Diciera, en los momentos, él coexistió con la fundación del Paseo de la Reforma. O sea, hubo un momento en el que la Ciudad de México podía elegir. Vámonos por el Paseo de la Reforma hacia Chapultepec, hacia el castillo de Chapultepec. O vámonos por Bucareli hacia la Garita, que hoy es Avenida Chapultepec. La gente disponía de los dos. Y decía Marroquí, en ese momento era mucho más bello Bucareli que lo que era Reforma antes de Lerdo de Tejada. Y sin embargo, lo fueron abandonando, se fue afeando y acabó volviéndose el horror que es Avenida Bucareli en nuestros días, al paso del tiempo. Por su connotación virreinal, probablemente, ¿no? Como que yo creo que después de la independencia hubo un rechazo a cualquier obra de los virreyes. Podría ser, sí. Y entonces... Sí, es que la obra era de la Reforma. Y luego, Bucareli, la continuación Paseo de Asanza, ¿no? Sí, es verdad. Sí, Paseo de Asanza. Sí, esa connotación de autoridad virreinal seguramente era lo que provocaba el rechazo. Sí. Sí, pero entonces, ¿esto hasta qué época existe? ¿Hay registro de...? Yo creo que eso acaba a finales del siglo XIX porque perdió público con los nuevos Tiboli, sobre todo el de Sacolme, que era el... No deja volando la pregunta, porque mira el tipo de construcción. No podría ser... No podría ser que fueran... ¿O originalmente? Los muros. Originalmente, sí. Porque sí podrían ser estas accesorias, ¿no? Así están en las fotografías con las accesorias. A lo mejor esto también quedó de la vieja casa de... Y después se adaptó como Tiboli, quizá, ¿no? Aquí enfrente también, ahorita hay un terreno baldío, pero en el XIX se empezaron a hacer excavaciones por parte del INAH. ¿Aquí? Sí, bajo la encargada esta Liliana Márquez Escoto. Y entonces descubrieron cosas bien interesantes. Primero, antes que nada, se dieron cuenta que había presencia prehispánica permanente durante el posclásico, lo que significa que la ciudad de México, Tenochtitlán, llegaba hasta acá. Hay que recordar que la población que tenía México, Tenochtitlán, se recuperó hasta tres siglos después por todas las epidemias. Después también se encontraron pilotes... El número de población. El número de población. Es decir, 250 mil habitantes. Sí, más o menos 200 mil habitantes. Se encontraron pilotes, los que usaban la cuestión prehispánica, y columnas de ladrillo virreinales. Y algo muy interesante, se encontraron cerámica de procedencia inglesa. En especial se encontraron una escupidera que venía de un hospital muy curioso. Sí, del Greenwich, que era el hospital de la marina, el oficial de la marina inglesa. Sí, el hospital cierra en 1869, que también eso nos ayuda un poquito para adaptar. Y entonces se encuentran parte de esa cerámica. Ya que den a conocer el informe, nos va a hablar mucho de esta zona, de verdad. ¿Cuál es la lectura que le das a eso? Que estuvo asociado a la iglesia. Ah, sí, por supuesto. El que hayan puesto la iglesia aquí implica que la población inglesa debía de haber vivido muy cerca. Y era un barrio inglés. O sea, pudo haber una casa. Sí, decían que los dueños eran españoles, pero los habitantes, los que rentaban, eran ingleses. En una colonia francesa. Sí, en una colonia francesa. Sí, que acabó siendo, no muy lejos, un barrio chino. Sí, exacto, sí, eventualmente un barrio chino. Pero sí, era una zona cosmopolita, era una zona alejada de suburbios, alejada del centro. Una zona próspera, con muchos negocios. Sería el Santa Fe de... Sí, poco a poco fueron saliendo aquí, ¿no? Se empezaron a ir a la Juárez, a la Roma, conforme esas otras colonias empezaron a desarrollarse. Pero aquí es a donde llegaron en un inicio. Muy bien, pues hablemos un poco de la iglesia, Beca. Sí, pues... ¿Este arquitecto no viene jamás? No viene jamás, como bien dices. Harwood Simpson. Se conservan los planos originales en la iglesia de Christchurch en Los Lomas, que ya visitamos. Entonces eso es fascinante, porque uno puede ir a consultarlos. Y bueno, sí, se hizo un estilo neogótico, esto es muy importante, porque el neogótico en el siglo XIX se consideraba un estilo que representaba el nacionalismo británico. Es un estilo que, bueno, se pelean quién lo crea, si los franceses o los ingleses, originalmente en la Edad Media. Pero para el espíritu británico, el neogótico representa el momento en el que se convirtieron en imperio, que es la Edad Media. Entonces por eso se comienza a recuperar, sobre todo en esta época victoriana, que es cuando se funda realmente el gran imperio británico. Y entonces por eso se hace un estilo neogótico. Lo que es muy interesante es este altar y estos vitrales, que ya no se conservan aquí, se hicieron en el mejor taller de emplomado que había en Europa, que era el de Kempe. Era un taller alemán. Entonces, bueno, aquí no escatimaron en ni un solo gasto. El altar también lo hace Kempe, de nuevo un estilo gótico más alemán, porque era un taller alemán. Pero bueno, es interesante porque aquí lo que vemos es que realmente había un gran lujo en todo lo que se intentó hacer. Desde luego, como bien dices, el hecho de que Simpson no conociera el terreno va a causar las dificultades. Muy pronto, me sorprendió mucho saber que a los 20, 25 años ya había osnivientos, se empezaron a tratar de nivelar, muy mal hecho, solamente dañaron más la estructura. Y lo más sorprendente es que, habiéndose dado cuenta, digamos, en 1905, 1910, que estaba dañado, es hasta el 70 que se mudan de este lugar. Es decir, resisten los temblores, les toca el temblor del 11, el 57, el 80, el de Madero, ¿no? El temblor del 11, el del 57, el del 85, bueno, el del 78, les tocaron varios sacudimientos. Siguen habiendo algunos servicios aquí, algunas bodas, etcétera, hasta el temblor del 85. O sea, propiamente ya deja de haber culto aquí, hasta el temblor del 85. Y también es completamente abandonado. Y lo que también es interesante es que Porfirio Díaz vino acá, hay algunas fotografías. Muchos dicen que en la inauguración, hasta donde yo he podido rastrear, en realidad, viene el 1901, cuando se hace un servicio en honor a la Reina Victoria por su muerte. Y entonces, él viene aquí. Porque además, hay que decir que tuvo una relación epistolar con la Reina Victoria. Hay cartas... Hubiera un príncipe también. ¿Un príncipe británico? Un príncipe británico. No lo tengo registrado. Sí, 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 en algún momento. Qué interesante. Pero bueno. Bueno, hay un intercambio de cartas. La Reina Victoria, cada vez que Porfirio Díaz ganaba una elección, ella mandaba su bonita felicitación. Sí, sí. Entonces, bueno, él, digamos, en retribución de esta relación que tuvo con el Reino Unido, vino a este servicio por los funerales de la Reina Victoria. Muy bien. ¿Y de la arquitectura, de la construcción? Pues sí, mencionar esto, que es un estilo neogótico. Y bueno, lamentablemente, no se conserva aquí nada de las piezas originales. Pero se rescataron. Se rescataron y están en... Los vitrales están en las lomas, en la calle de Montes Escandinavos, el altar también. La pila bautismal, que es muy hermosa, también se rescató y se llevó. Y bueno, es un caso interesante esta iglesia también porque la construcción es de finales del XIX, pero ya todas estas obras llegan hasta después de 1900, ¿no? Entonces, le toca el tránsito de un siglo a otro. Sí, ¿verdad? Y aparte hubo un intento de pasar la piedra por piedra, pero una vez que se declara monumento, ese se frustra, ¿no? Sí, ya no se pudo, efectivamente. Algo curioso, ¿no? Sí. Pues qué lugar tan interesante. Después del 85, completamente abandonado, refugio de personas que vivían en la calle, se ve invadido. Hace unos 10 años, no me acuerdo cuántos años, venimos con el foco y el techo estaba caído, no tenía techo. Hubo varios intentos para recuperarlo, se hizo un AC en algún momento, sin embargo, todos los que pertenecían a esa AC o ya no viven o se regresaron a Inglaterra. Entonces, bueno, ha sido un esfuerzo complejo recuperarlo, pero sí ha habido algunos esfuerzos a lo largo de los años. Bueno, no se vaya, vamos a hacer una pequeña pausa, seguimos caminando. ¡Suscríbete al canal! ¡Acompáñenos con las noticias! Porque tenemos una cobertura nacional e internacional. Aquí todos los días informamos. Con los mejores periodistas y líderes de opinión que te informan. Prepárese para informarse porque arrancamos de una vez. Desde todas nuestras plataformas. Estamos a través de la televisión, por supuesto, a través de nuestras plataformas, de todas las plataformas acompañándolo. Descubre la nueva programación, porque si nos buscas, nos encuentras. La tele evoluciona. ADN 40 Siempre conmigo. Paso al tren, terminó. Me recibes y te recibo. ADN 40, siempre conmigo. Evolucionar es diversificar el modo de pensar y eso es una base fundamental en el que hacer de informar. Es afinar la escucha. Y escuchar lo que están diciendo nuestros televidentes. Es saber en dónde estamos y ser parte de lo que pasa. Evolucionar es cambiar, adaptarse, transformarse. El mundo evolucionado sin duda y también la manera en la que consumimos la información. El periodismo hoy es compromiso social. Es debate y opinión sin falsas neutralidades, pero con mucha apertura. Informar para mí es un compromiso. Y siempre desde el lugar de la noticia. Porque lo que usted ve en la pantalla todos los días no se puede hacer solo, se hace con un gran equipo. Colaborar de aquí para allá, pero también de allá para acá. Hoy quien demanda información, quien consume información, quiere interactuar, recrear, enriquecer las noticias. Las historias de la realidad que usted quiere, requiere y necesita todos los días, a todas horas, para estar informado. De no olvidarnos de lo que hacemos y para qué lo hacemos. Cuando uno se decide a dejar de tratar de cambiar al mundo para tratar de entenderlo, invariablemente sucede lo mejor. El periodismo hoy en día es adrenalina, es velocidad, es dinamismo, es multiplataforma. Es tener el privilegio de enriquecer nuestra existencia a través del otro. Y es ejercer la libertad más valiosa que tenemos, la libertad de expresión. Porque sabemos que el mundo cambia, nosotros evolucionamos con él. Y en ADN 40 seguimos transformándonos. Aquí le presentamos nuestro momento ADN 40. Nos convertimos en la central de noticias que te mantiene informado. Tenemos buenas noticias. Vámonos directamente con la información. Y conectado al mundo en tiempo real. Dejamos los foros de televisión y nos vamos a donde se mueve la información. Acompañame. Bueno, pues estamos ya en la esquina de artículos 123 y Bucareli. Vemos esta antiquísima construcción. Los restos ahí junto al estacionamiento de una construcción del siglo XIX. Esta pues ya yo diría que es finales del siglo XIX, ya de la época del porfiriato. Y posiblemente posterior al Tívoli del que nos has platicado. Y voltea uno, simplemente es brutal el cambio entre los Méxicos. El México del pasado en ruinas, borrándose, extinguiéndose. Y se voltea uno para este lado y encuentra el México de nuestros días apabullante verdaderamente. Y un edificio en la esquina, Beca, muy interesante. Sí, un edificio Ardecox estuvo efectivamente abandonado mucho tiempo. Había negocios en los locales de abajo, pero toda la parte superior parecía abandonada. Y justo le comentaba a Marco, no sé quién sea el arquitecto, no he podido encontrar el dato. Pero a mí me parece que se parece mucho al Hotel Reforma. Entonces me atrevería quizá, sí, una cosa, sí, o quizá Obregón Santací. Obregón Santací, pero bueno. Obregón Santací, no reconocido. Pero sí, pues tiene un estilo muy similar al Hotel Reforma, ¿no? Pero, pues bueno, de esto que hablábamos, de este boom constructivo que tiene esta zona en los años 20. Sí, no, no. Una calle que uno hace memoria. Entonces se pueden imaginar los tranvías que iban a la del Valle, que pasaban por aquí. Uno se puede imaginar la fundición tipográfica mexicana que le vendía los tipos, el papel, las impresoras a todos los periódicos de la zona. Una calle que tiene una historia increíble y que ha recorrido todo. Bueno, la calle de los boceadores, estamos cerca de, a la vuelta de Excelsior y del Universal. En la madrugada, el movimiento, cuando empezaban a salir los primeros ejemplares, los boceadores en sus bicicletas, recogiendo ejemplares para llevarlos a distribuir. Y algo, pues que todos los reporteros o todos quienes fuimos reporteros en algún momento aquí en el periódico, que era una parada inevitable. Que eran los puestos de pan dulce con café en la madrugada o los tacos que vendían en la madrugada. Que era la hora en la que a veces seguías en la redacción y todavía no lograbas cerrar la edición. Y entonces salías rápidamente por eso. Que sigue siendo, ahí estoy viendo. Sí, ahí estoy. Sigue siendo una, ahí está el puesto y lo están a punto de iluminar. Pero está a punto de esperar la hora en la que lleguen los periodistas. Sigue siendo una zona de muy buenos tacos. Y una zona que despierta de noche, ¿no? Ahora, estamos ya en este punto. ¿Qué manera tan apabullante de terminar con la modernidad o lo moderno? No sé cómo llamarle a esto. Aquí saltándonos, escupiéndonos casi. Y viendo las ruinas del viejo Excelsior de Silvio Contri, ya como parte de un México que se va a borrar. O sea, esto inevitablemente seguirá avanzando. Esto probablemente será la última vez o una de las últimas veces que quede un registro de esta parte de este México y que ya está en un proceso total de extinción. A lo mejor se rescatan algunas fachadas. A lo mejor el edificio de Excelsior en su fachada es rescatado, pero ya dando paso a algo completamente nuevo y completamente distinto. De alguna manera, en el recorrido que hicimos, fuimos viendo cómo iban apareciendo de balderas para acá pequeños negocios iluminados, cafés, un barecito, un restaurante, que hablan como de una invasión silenciosa, pero que le está cambiando la cara definitivamente a este último tramo de artículo 123, que era uno de los más lamentables de la ciudad. Pasabas de noche, encontrabas gente dormida en la calle, gente oliendo sustancias, una calle peligrosa, oscura, etc. Y como que lentamente eso va cambiando, se va renovando esta parte de la ciudad. Sí, hay un poco de gentrificación también en esta zona, que sí, los de unos años para acá, pero bueno, el resultado también es que algunos inmuebles se han recuperado. ¿El resultado? El resultado es que algunos inmuebles se han recuperado, pero sí ha habido un proceso de gentrificación en toda esta zona. Pues era una zona abandonada, yo recuerdo las calles, las casas cerradas, este mismo edificio estuvo, pues en los años que yo trabajé aquí en el periódico estaba completamente abandonado, pues sí, son fenómenos que se van dando en la ciudad, pero estamos dejando como registro de que efectivamente algo está pasando, algo se está reformando. Estamos en la esquina de la cantina La Reforma, es una esquina por la que se vio pasar muchísimas veces al gran Renato Ledoux, un periodista legendario, un personaje, digamos, icónico del siglo XX, pues Ledoux también ya se fue y de esta manera estamos terminando nuestro recorrido por la calle de Artículo 123 y su historia. No sabes cómo te agradezco que nos hayas acompañado. Al contrario. Ha sido una verdadera delicia. Gracias por la invitación. A ver si podemos recorrer pronto otra zona de la ciudad. Claro que sí. ¿La San Rafael, quizá? O la San Rafael, bueno, no estaría mal. Sí. La última vez que estuvimos en San Rafael, era una San Rafael prehistórica, ha tenido también una transformación muy importante. ¿Por qué no pensamos en hacer un recorrido por la San Rafael? Me encantaría. No, pues encantadísimos. Beca, muchas gracias. Muchas gracias, Héctor. Y le agradezco muchísimo a usted también que nos haya acompañado, espero que haya disfrutado este recorrido, que haya encontrado cosas nuevas que le permitan conocer y amar más a la Ciudad de México. Mil gracias, sígasela pasando bien, nos vemos la próxima semana aquí en El Foco.